Ante los rumores suscitados entre la comunidad, PSE y Noticias quiso conocer de primera mano el concepto de la gerente de la terminal sobre una demanda en contra de la entidad por un empleado quien al parecer reclama cuestiones laborales. Sí, efectivamente un empleado de la empresa Empreadaco demandó a la empresa Empreadaco por algunas situaciones de carácter de prestaciones sociales, algo laboral y nosotros como terminal de transporte fuimos vinculados solidariamente. Precisamente el día de hoy vamos a contestar la demanda y esperamos que esto de toda forma salga a favor de nosotros como terminal de transporte porque siempre ellos son los encargados. El contrato es muy claro donde dice que efectivamente Empreadaco contrata a sus empleados y se hace responsable de todas las prestaciones sociales de ellos así como salarios y demás. Por otra parte se pudo conocer que el actual gerente suspendió el contrato con la empresa Empreadaco quien venía realizando el recaudo de la tasa de uso de quienes ingresaban a la terminal más conocido como Conduce. Así lo manifestó en entrevista concedida a PSI Noticias. En la vigencia de 2010 se suscribió un contrato con la empresa Empreadaco para el recaudo de la tasa de uso de los que ingresaban a la terminal de transportes. El contrato del año pasado fue prorrogado, o sea este año se determinó en junta directiva que debía ser prorrogado por el mismo término de los cinco años para evitarle posibles demandas precisamente al terminal de transportes ya que el procedimiento del año pasado que se hizo para la terminación pues no había sido claro. En estos días, hace aproximadamente unos 15 días, bueno se le hicieron unos requerimientos este año a la empresa contratista respecto a lo de la nómina y algo parecido así con lo de los empleados. La empresa nos presentó unos documentos pero pues esos documentos en este momento están siendo revisados. Al hacer la verificación por parte del grupo de la parte administrativa como es el jurídico de la entidad, la contadora y la revisora fiscal, la suscrita que soy, la supervisora, tomamos la determinación de suspenderlo por el término de dos meses mientras adelantamos unas investigaciones pero ahí en este momento nosotros asumimos la contratación de las personas y estamos operando como terminal de transportes la tasa de uso de la caseta de los conduces. Efectivamente los hallazgos que nosotros encontramos dan para la terminación del contrato. Estamos en eso, ya se requirió al jurídico de la entidad para que él tome todas las medidas de carácter administrativo y pues podamos dar por terminado ese contrato. La gerente de la terminal de transportes tomó la decisión apoyada por la junta directiva de la terminal que para muchos accionistas esta operación debía estarla haciendo el propio terminal y no dejar en firmas particulares dicho recaudo. Sí, debo agradecerle a los miembros de la junta directiva que han estado conmigo en todo este proceso. Efectivamente el viernes pasado, antepasado tuvimos junta directiva y donde ellos manifiestan que todo el procedimiento que se ha llevado ha sido el mejor. Efectivamente los resultados, digamos, de la suspensión en este momento del contrato pues nos generan a nosotros unos ingresos directos a la terminal. No obstante, estos ingresos directos a la terminal ayudarán a hacer obras que van a favor de quienes a diario utilizan este servicio.